Hoy te presentamos la maldición de Gama. Desde el año 2021 vimos esta temporada y vamos a hablar de los momentos en los que la bandera de Gama ha caído. Parece que hay una maldición. Recordemos que en el 2021 se enfrentaron las capitanas Camila de Beta, Meli de Gama y de Alfa se presentó Paula y de Omega se presentó Karen, que era bastante polémica. Esta había sido una prueba bastante complicada, una de las más difíciles. Además, había cuatro equipos, entonces hicieron primero la prueba de capitanas. Las mujeres primero fueron a defender la bandera y luego los hombres, pero vamos a hablar de las veces que se ha caído la bandera de Gama en esta ocasión. Vimos que Melisa de Gama dejó caer la bandera, lo que hizo que Gago se enojara muchísimo. Recuerdan que en este desafío también estaba olímpico y muchas cosas más. Luego en el año 2022, el año pasado, la bandera la defendieron en este ciclo. De Beta, Valkiria la defendió. De Alfa, la defendió Karina. Y de Gama, Maleha. Pues obviamente vemos que Valkiria era una mujer bastante grande y gracias a que tenía mucha fuerza, pues acabó la prueba mucho antes que sus otras dos compañeras. Karina llegó de segundo lugar y Maleha llegó de última. Incluso Valkiria la fue a cargar porque la vio toda tirada. Y este año fue Guajira de Gama, Juli de Beta y si fue en test de Alfa, pues ya vimos que Guajira dejó caer la bandera. Nuevamente Gama quedó fuera. Algo muy curioso es que en el año 2021 y ahorita en el año 2023, los mismos palos hicieron perder a las participantes de Gama. Pues Melisa no pudo subir un palo y esta vez pues vimos como esta Guajira se cayó y tampoco pudo volver a subirlo. ¿Cuál será la maldición de Gama? ¿Qué estará pagando este equipo? No puede ser este suceso, señores. Veremos si ya, bueno, aunque el próximo año posiblemente no hay desafío de voz, ya va a ser un desafío totalmente diferente. Queremos saber que el canal nos sorprenda con algo nuevo, pero esta fue la maldición de Gama.